¡Vivio! Gato, fiasco, nubla y el mazo 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 Gato, fiasco, nubla 1, 2, 4, 5, 6, 7, ma... Lo sai con ver o no, cuando no me dispiace, A ver vos, ya con ver pero, yo te esperaba, Y no, y creería, si me consegna una cosa, Mi rivedere que, si una tirada un poco. ¿Cosa es esta vuelta? ¿Cosa es esta vuelta? ¿Es una gran pulceta? ¡Gracias!